¿Queréis ver cómo se hace la peluquería de un perro Shih Tzu? ¿Este perro sin ojos? Venga, vamos, dentro vídeo. Pues nos hemos traído este precioso ejemplar de Shih Tzu y tenemos a Mauri, que ya todos le conocéis, nuestro peluquero, que es el que nos hace los arreglos y os explica cómo tenemos que hacer la peluquería de cada una de las razas. Como todas las razas de pelo largo, como habíamos hablado anteriormente de Yorzai, se usan más o menos las mismas herramientas, ¿vale? Tratar de que este pelo quede láseo, sin ningún tipo de ondulaciones. ¿Pegado también? Sí, exactamente, sin mucho volumen, solamente bien láseo y hacia abajo. Y en la cabeza lleva un arreglo diferente. En el caso de Yorzai, lleva como un... Un kiki, ¿no? Un kiki, con un tipo de arreglo diferente y cogido con gomas, que es diferente al Shih Tzu. ¿Primero le tendríamos que bañar en este caso? Sí, sí, totalmente. En este caso, son perros que se mantienen constantemente para que no se anude ni nada. Un perro que tiene un pelo súper bien, aparte es muy jovencillo. ¿Cada cuánto lo tienen que cepillar en casa? Sí, cada tres, cuatro días hay que revisarle. ¿Y qué utilizaremos? ¿Esta cerda blanda? Sí, exactamente. Usamos este cepillo que le llamamos de mantequilla porque es muy suave y poco agresivo. Y después de tener el pelo ya abierto, empezamos a usar un poco la carga. ¿Quieres ser el sujeto? Sí, por favor, está un poco inquieto. Empezamos a usar la carga para abrir bien todo eso, después con el secado. Y después podemos usar este cepillo, que lo tenemos casualmente en altero, que a veces no es un cepillo que se ve por ahí en otros lugares, que es el cerda de jabalí, para apretar bien el pelo y que quede... Bien peladito. Sí, fíjate que está sucio, todavía no se ha bañado y mira cómo el pelo coge cuerpo y se pone súper bien. ¿Champús cuál utilizamos? ¿Cuál es el que nos reconoce? Sí, bueno, como todas estas razas de pelo largo y lacio, usamos siempre champús deshidratantes, acondicionadores, queratina, que ahora salió esta queratina nueva muy bien, que da un acabado súper espectacular. ¿Qué hace la queratina exactamente? Bueno, alisa y hace que dure más el alisado, ¿vale? Y después con la plancha, usamos la plancha para que el pelo quede y nos dure todo un buen tiempo con el pelo, con unas condiciones impresionantes. Perfecto. Cuando dices nos dure, ¿cuánto suele durar más o menos este... Puede ser el día entero y casi el otro. Ajá. Esto es más, un terminado sería para exposición, ¿no? Exactamente, sí. Estamos hablando de un arreglo profesional para chitsu. ¿Qué tipo de corte le tendríamos que hacer a Dani? Sí, bueno, en el caso de los chitsu y como casi los malteses y orzai, no se recorta mucho. Solamente lo que hacemos es, por ejemplo, redondear las patas, el faldón, en caso de que crezca muy largo, cortar con la tijera de mucha calidad, que la tiene artero también, y con la tijera de esculpir, entre sacar un poco del cuello, como había hablado de orzai, para hacerle un poco más de cuello, un poco más de elegancia. Vale, pues entonces creo que ya lo único que nos queda es que te pongas con él y nada, veremos también el después. A ver qué tal te queda. Bueno, pues aquí nos ha dejado a Mauri el arreglo de chitsu cachorro, espectacular, con su pelo caído, pegado. Bien, es cierto que, esto sí que es importante decirlo, es el arreglo para cachorro, porque son los primeros arreglos que se hacen a los cachorros cuando van a ir a concurso. Evidentemente, el pelo todavía no está lo suficientemente largo como lo va a tener después. ¡Gracias!